Bueno, estamos de regreso con ustedes en esta mañana y ahora me acompañan y me da mucho gusto recibir al delegado presidente de la barra eh oaxaqueña de abogados y pasantes de derecho independientes Carlos Hampshire y al secretario general de esta organización eh Martín Miranda eh vamos a platicar con ellos el próximo el próximo sábado eh día doce dentro de cuatro días pues es el día del abogado y ellos van a tener un evento también como muchos abogados van a tener esta esta barra de abogados oaxaqueña eh un evento aquí en la región de la cuenca vamos a platicar con ellos ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días pues aquí estamos saludándoles estamos muy complacidos de estar en ante un medio tan importante en la región agradecemos el sitio que se nos se nos proporciona y pues venimos a invitar a toda la ciudadanía principalmente a todos los ciudadanos y ciudadanas que han de acompañarnos en este evento este doce de julio a las diez horas en el gran plaza Tuxtepec ahí tenemos este pensado realizar nuestro evento magro. ¿De qué se trata Carlos? Pues básicamente este Tuxtepec es sede de este festejo que año con año después de veintitrés años la barra oaxaqueña de abogados y pasantes de derecho a su asociación civil está realizando en este año nos corresponde a nosotros en Tuxtepec ser sede y junto con el presidente municipal vamos a ser los anfitriones vamos a recibir esas delegaciones cercanas de Cozolapa, Catlán, Loma Bonita pero también vamos a recibir delegaciones de todo el de todo el interior del estado vamos a hacer también una invitación o hicimos una invitación a los ciudadanas y ciudadanos modelos gente formal trabajadora de buenos principios de solvencia moral de aquí de Tuxtepec y le invitamos para que estuviera con nosotros y sobre todo recibieran un reconocimiento público por su esfuerzo nosotros creemos que la sociedad debe armonizar adecuadamente y mantenerse dentro de la ley y con ello reconocer a los ciudadanos y ciudadanas que a diario trabajan se esfuerzan ven por sus hijos atienden las leyes y las cumplen pagan sus impuestos y es digno también de reconocerse así como en las noticias salen generalmente pues las cosas negativas y la cuestión delincuencial así también queremos que los abogados que se reconozca el trabajo y el esfuerzo diario de cada hombre y mujer que se dedica a trabajar honestamente y en este caso de Tuxtepec este es un proyecto muy importante que pues es uno de muchas actividades que nosotros hemos de llevar adelante pero empezamos por reconocer lo que somos lo que hemos sido desde hace muchos años y que hay más gente que hace el bien que se que se dedica a trabajar y eso es muy loable somos más los buenos que los malos dice el dicho no así es quienes van a acompañarnos martín el próximo semana bien muchas gracias santiago por la por el espacio que nos brindas este un saludo de de nuestro presidente total de de la barra el licenciado francisco ángel baldonado también te da el agradecimiento por el espacio que nos brindas ya lo dijo este mi delgado presidente de la región el licenciado carlos vamos a estar en este evento los todos las organizaciones locales y regionales de abogados que existen van a estar presidentes municipales que ya fueron invitados está hecha la forma la la invitación formal expresa algunas personalidades del gobierno del estado que esperamos confirmación pero este vamos a estar en total armonía festejando este día que como bien lo dice mi homólogo después de 23 años de estar haciendo este festejo pues vamos a a nuevamente a estrechar lazos de armonía queremos que la ciudadanía tenga este entendimiento que el abogado está con la con la ciudadanía no tratando de defender sus sus derechos fundamentales y van a entregar reconocimientos a cuántas personas pues estamos pensando a más de 100 ciudadanos y ciudadanas básicamente continuando con la pregunta que se le hizo al licenciado este hemos invitado específicamente a la diputada federal la licenciada larisa león montero hemos invitado a nuestro amigo el diputado federal juan luis martínez martínez por supuesto a nuestro amigo el diputado local carlos alberto vera vidal el anfitrión es nuestro presidente municipal y se han invitado algunos otros presidentes porque deben estar las autoridades porque es importante que sean testigos también del reconocimiento que hacen unos ciudadanos a otros ciudadanos esto es bien importante porque es entretejer esos tejidos que se han roto por alguna circunstancia y que nosotros queremos llegar a los jóvenes queremos llegar a los niños para que tengan la firme convicción de que ser una persona honesta ser un ciudadano modelo es una forma de reconocerse simplemente por el hecho de serlo bueno pues entonces el próximo sábado a las 10 de la mañana va a ser este este evento y vamos a acompañarnos por supuesto algo más que comentar pues únicamente invitar a todo el público para que nos acompañe estén con nosotros por supuesto es un programa bastante amplio pero creo yo que la parte más importante es el reconocimiento a hombres y mujeres de aquí de tuxtepec de la región que día con día hacen y generan el cambio pero un cambio positivo un llamado a la ciudadanía a todos los actores políticos a las autoridades es muy importante que cada una de las actividades que realicemos pensemos primero en realizarla a las autoridades que hagan su trabajo para que no tengamos tantos problemas y a los actores políticos que no solamente piensen en ellos que piensen también en la sociedad vemos los problemas que tenemos en la ciudad en la región y muchas veces es por la falta de tolerancia es por la falta de voluntad política y porque no hay una coincidencia y por lo tanto se generan esos enconos hablemos de de tolerancia de equilibrio y pues hay que pensar en todos no solamente en uno muy bien pues carlos hancha muchas gracias él es el delegado presidente de la barra oaxaqueña de abogados y pasantes de derechos independientes y a martín miranda secretario general también de esta de esta barra muchas gracias a los dos vamos a una breve pausa enseguida regresamos gracias a todos gracias a todos